Fue un día como cualquier, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en un lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada, con una simple mirada Comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existirá Eres un sueño perfecto, solo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti No hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito en día Vamos amargando, señorita Que la marea está picadita ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Oh, 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 E का! Ooh, Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo, Ba-Bo-Bo! ¡Ey, te pinto! Y viene la espirión de los cuatro. Con el Puku de la Sonora Dinamica! Te lindo es tu Puku, Puku, Puku! Te lindo es tu Puku, Puku, Puku. Le doñico de sinfro. Te lindo es tu Puku. Puka-puka-puka-puka-puka-puka-puka-puka-puka-puka! ¡Bienvenido para los Fabios! ¡Venga a esta vuelta! ¡Venga a esta vuelta! ¡Venga a esta vuelta! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Jugueres al poder! ¡Dios mío! ¡Al final ya puede! ¡Está cumpliendo lo que tiene arena! ¡Sacú! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Mira! ¡Vaya! ¡Pa! 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 ¡Y para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! y que se escuche el grito de las mujeres y el grito de los hombres 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 No, 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 es tócoso, no, es tócoso No te metgas el tócoso, no, no te metgas el tócoso Vamos, metas hacia el trencito ¡Métase al trencito! 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 La pichera es una vaca de venta, una vez con ella, todo se tenga que ir, una vez con ella, todo se tenga que ir, una vez con ella, todo se tenga que ir. La única banda que toca, hasta las 5 de la mañana, con un cuello. La65 como una corte, una vez con ella, toda se tenga que ir, una vez con ella, todo se tenga que ir, una vez con ella, todo se tenga que ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!